Hola y bienvenidos nuevamente, yo soy Ari Raven Moss y bueno, vayamos al grano. Como ya vieron en el título de este video, hoy estamos celebrando los 100 suscriptores en este canal. Wow, no hace ni un mes que teníamos 50 suscriptores y ahora ya tan pronto 100, no lo puedo creer. Espero que lleguemos juntos a mucho más lleno de logros, pero también de algunas caídas leves, unas pocas. También les quiero comentar algo que tal vez les guste. Hace poco, un suscriptor hizo que me dé una idea magnífica, se me vino una idea. Y quiero saber qué opinan de ella, pues bueno, es la siguiente. En cada video saludaré a una persona, y esa persona será quien comente primero en los próximos 3 videos. Esta dinámica ocurrirá cada semana, además se fijará en el comentario, se me olvidó mencionarlo. Volviendo al tema de este video, muchas gracias de verdad, una mil veces, gracias de corazón. Antes de terminar este video, les recuerdo suscribirse y activar la campanilla para que no te pierdas ni uno de mis videos. Bueno, aquí me despido con toda la alegría del mundo. Y una vez les informo que el próximo video especial se hará cuando tengamos 200 suscriptores. Y cada vez ir aumentando, ¿ok? O sea, tenemos 100 suscriptores, ahora, especialan 200, 300, cuando lleguemos a los mil, dos mil, tres mil y así. Bueno, con esto último me despido ahora sí. Bye, y de verdad muchas, muchas, muchas gracias. En serio, muchas gracias. No puedo creer. Estoy muy entusiasmada. Gracias, bye. Vamos por más.